Ahí le va Primo de Michoacán De arriba la gente bonita Está presente aquí en este lugar tan bonito Indita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira que este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Y que yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí ¡Ay Indita! ¡Arriba las mujeres! También los hombres, ¿por qué no? Pero después de las mujeres Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado no más a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!